Hola amigos de nuestro canal, nos encontramos en el colegio primario Ramón Lorenzo Falcón. Vamos a entrevistar a la señora directora, que es la señora Betty de Petris. Bueno, Betty, hoy fue una mañana distinta, la verdad que hubo mucha alegría en los niños, mucho jolgorio, bueno, por la visita del profesor que tuvimos hoy. ¿Qué nos podés contar, Betty? Buenos días. Bueno, buenos días a todos, buenos días a audiencia. La verdad que sí, fue una mañana muy distinta a la que estamos acostumbrados a transitar. Dentro de la Semana del Estudiante, hoy nos visitó Ramiro Lescano, el profesor Ramiro Lescano, desde la municipalidad nos brindaron este evento, así que muy agradecido a la municipalidad. Y maravilloso, la verdad que Ramiro con sus canciones, con su carisma, transmite paz, alegría, muy contento. Y nos trajo, si se puede tomar acá, Mario, el disco Canciones Urgentes para mi tierra, que es un disco que demandó, le demandó muchísimo trabajo. Así que nos vino a traer, porque en este disco, los niños, nuestros niños, en su época, cantaron y formaron parte. Así que más que orgulloso, y bueno, y felicitarlo a Ramiro por este trabajo inmenso que está haciendo, y agradecerle su visita porque es un excelente profesional, y bueno, y contar con su presencia en la escuela nos enorgullece muchísimo. Bien, Betty, ¿se nota en tu cara la felicidad, la alegría de haber transcurrido esta mañana, como dijiste, una mañana diferente, y ver a todos los niños atrapados, ¿no? Atrapados por este evento que hizo Ramiro. Sí, seguro, es así. Y bueno, esta mañana participaron del evento las burbujas de segundo grado, tercero, cuarto y quinto, las burbujas B y sexto grado. Y este por la tarde lo van a hacer desde primero a quinto grado, las burbujas A. Así que toda la escuela va a participar de este hermoso evento. Bien, Betty, gracias por tu tiempo. Y bueno, de parte de nuestra, culminamos la nota y despedida de nuestra audiencia. Bien, bueno, un saludo a todos. Bueno, le comento que ayer festejamos el Día del Estudiante, hoy con este evento hermosísimo, y el viernes tenemos la Maratón de la Lectura. Así que bueno, si quieren, los invitamos nuevamente a concurrir a la escuela para presenciar esta Maratón de la Lectura que se hace a nivel nacional. Bueno, muchas gracias por venir y los espero el viernes. Disfrutá la televisión, disfrutá Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo. Siguiendo nuestra nota acá en el Colegio Primario Ramón Lorenzo Falcón, ahora sí vamos a escuchar las palabras del profesor Ramiro Lescano. Buenos días, Ramiro. Bueno, buenos días, Omar. Buenos días, Mario. Buenos días a toda la audiencia. En principio, para mí es una inmensa alegría estar nuevamente aquí en Sintra. Digo nuevamente porque está muy cercano a mis afectos, porque he dado clases aquí en Sintra durante un tiempo, y siempre que puedo vengo con algún proyecto a visitar la escuela, a visitar mis grandes amigos, como Betty, que para mí hoy es una inmensa alegría que sea la directora de la escuela, porque, bueno, además de ser un excelente docente, tiene la sensibilidad artística para también comprender y contagiar de que el arte es una herramienta de transformación social muy, pero muy poderosa, y que hoy esa herramienta de transformación social es fundamental en la sociedad que vivimos, y fundamental en este tiempo post-pandémico, que el arte nos cura, nos ayuda a hacer mejores seres humanos. Y un poco de eso se trata, y ese es el testimonio que hoy traje aquí a la escuela, en formato de taller a través de la municipalidad de Sintra, que confió en este proyecto. Vengo de una gira de 11 localidades en provincia de Santa Fe y Córdoba, y, bueno, hoy feliz, pero muy feliz de estar acá compartiendo en Sintra y en la escuela este taller con todos estos alumnos. Bien, Raviro, vimos la actividad esta mañana, no sé cómo llamarle ese evento que hiciste esta mañana, y la verdad que yo decía ahí con las otras chicas de que, bueno, atrapaste a todos los niños, atrapaste a los niños y atrapaste a la maestra, a todo el personal. Súper, súper metidos en lo que estaba diciendo, cómo aprendieron tus canciones enseguida, eso fue maravilloso, fue maravilloso el comportamiento, todo lo que le transmitiste a los niños. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por tus palabras, y por, bueno, está bueno que los medios de prensa puedan presenciar el evento para poder, bueno, hacer este tipo de análisis que, bueno, a mí me honran, sí, en principio. Yo soy solamente un canal entre la música y este proyecto, que es Canciones Urgentes para mi Tierra, es un proyecto educativo ambiental, que hoy traje ese testimonio también aquí a Sintra, es un proyecto ambiental que no tiene antecedentes en Argentina, son canciones que nacen en el seno de las escuelas y que tienen como objetivo contribuir a la construcción de una nueva conciencia ambiental a través del arte. Ya hemos editado un disco, que Betty recién lo acaba de mostrar, donde hay más de 300 artistas argentinos, latinoamericanos, y de distintas partes del mundo, cantando con nuestros alumnos, del interior del interior, ¿sí? Y ahora estamos abocados a la tarea de la grabación del segundo disco, donde ya se han sumado artistas como León Gieco, como Santolalla, como Rubén Blades, tremendos artistas, ya hay más de 150, y vengo también a hacer la invitación para que la escuela, los alumnos de la escuela, sean parte de esta segunda etapa del disco, que se viene con excelentes artistas, y bueno, y con toda la inercia y la energía que nos dejó esta primera experiencia del primer disco. Bien, Ramiro, bueno, a lo lejos se percibe que sos un gran profesional, así que estaría culminando en la nota, y gracias por tu presencia, y te esperamos contar muy pronto de nuevo acá, para que atrapes a los chicos con tu evento. Bueno, muchísimas gracias, gracias a toda la audiencia, gracias a la gente de la región, porque voy a estar también en Chilibroz, te voy a estar girando esta semana, llevando este testimonio, así que te agradezco, les agradezco a la gente del canal, y pronto estaré nuevamente en Sintra, grabando las voces de todos estos niños, para la nueva etapa de Canciones Urgentes para mi Tierra. Será hasta la próxima. Cuando el sol se iba a descansar, bajaba un pedazo de cielo, repleto de estrellas que empezaban a brillar, volaban, se encendían, se apagaban, faros de una infancia en libertad, era nuestro todo ese universo, lucecitas que flotaban en la inmensidad. Bichito de luz, vuelve a brillar, faro de un hito de esperanza en la oscuridad. Bichito de luz, vuelve a brillar, faro de un hito de esperanza en la oscuridad. Volaban, se encendían, se apagaban, faros de una infancia en libertad, era nuestro todo ese universo, lucecitas que flotaban en la inmensidad. El último, eh. Bichito de luz, vuelve a brillar, faro de un hito de esperanza en la oscuridad. Bichito de luz, vuelve a brillar, faro de un hito de esperanza en la oscuridad. Bichito de luz, vuelve a brillar, faro de un hito de esperanza en la oscuridad. ¡Bichito de luz, vuelve a brillar, faro de un hito de esperanza en la oscuridad! Bichito de luz, vuelve a brillar, faro de un hito de esperanza en la oscuridad. faro de un hito de esperanza en la oscuridad. ¡Bichito de luz, observed que el antocho en la oscuridad,